Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al canal, os habla Riku, seguimos con de las sofás, vamos a meternos de lleno con el capítulo siguiente, capítulo 20, donde lo dejamos, en los suburbios. Bueno, no sé si ayer visteis concretamente que subí un mismo vídeo de este juego al canal, la continuación, es decir, este mismo capítulo precisamente, lo publiqué y bueno, lo tuve que eliminar, supongo que muchos de vosotros ya sabréis a lo que me refiero. Este vídeo quizás llegases a verlo, en esta misma parte, pero en fin, el final del capítulo estaba mal grabado y tuve que eliminarlo, chicos, ¿vale? Es una de las cosas que más me jode realmente, el publicar algo que yo creo que está bien y luego después, bueno, al ver el resultado final, pues está mal, ¿no? Estaba, vamos, desastroso, no se podía ni ver, tío. Pero bueno, decidí eliminarlo para volverlo a subir, chicos, ¿vale? Eso sí, el audio no está comentado por encima, es un vídeo en directo como otro cualquiera. Estoy grabando en directo ahora mismo. Pero bueno, es algo que, es eso, me jodió bastante, ¿no? Porque suelo revisar a menudo los vídeos que edito y bueno, pues debe ser que este no me di cuenta, no lo miré, lo publiqué y tal y al final salió bastante mal. Pero bueno, suerte que tenía una partida anterior al punto donde lo dejamos, que es esta. Y bueno, pues ahora por fin sí puedo seguir, ¿no? Me quedé con las ganas de seguir con más partes, pero bueno, ya que estamos haciendo esta, pues lo que venga y ya está. Vamos a ver. Vamos a mejorar cosas, venga. Vamos a mejorar esto, tenemos 194 piezas, vale. Vamos a mejorar esto, la capacidad de cargador. A dispersión. Y poco más. Vale, pasamos a la escopeta. Mejoramos esto. Mejoramos también la capacidad. Y no sé si mejorar el arco. O el fusil de caza. Sí, para meterle... Meterle la mira, que por cierto, esta mira estaba ya acoplada antes, ¿verdad? Pues sí, aquí el fallo. Ahora no está, como veis. La partida, pues, tuve que, como os he dicho antes, al eliminar el vídeo, tuve que volver a un punto anterior. Llegar hasta aquí, para continuar desde aquí. Sin coger esta mira, ¿no? Pero bueno, ahora la cogemos y ya está. Pues si os preguntáis qué coño ha pasado, ¿por qué la mira no está puesta? Es por esto, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué más? El arco. Sí, vamos a mejorar el alcance. El alcance y la velocidad de tensado. Perfecto. Bueno. Esta vez sí me aseguraré, por supuesto, de que el vídeo quede bien correcto, ¿no? Porque... No sé, es algo yo... Digamos, tengo mucha manía de ver si los vídeos se graban correctamente al editar un vídeo. Pero debe ser que, como siempre, se suelen subir casi bien. Nunca suelen tener ningún error. Para grabarlos, pues... Como os he dicho antes, lo publiqué sin más y mirarlo y... El resultado, pues, fue... Desastroso, ¿no? Pero bueno. En fin, sigamos. Por aquí. A ver, vamos a meternos aquí. Un desvío rápido para coger algo. A ver. Piezas. Piezas, una cocina mugrienta. Con todo abierto. Aquí parece que han entrado a robar, tío. A ver. Un baño. Un salón. ¿Eli? Eli, esa posición no me gusta, ¿eh? Uy, uy, uy. No quiero saber en qué está pensando Joel ahora mismo. ¿Has visto la posición de Eli? Madre mía, tío. Madre de mi vida, Eli. En fin. Una nota. Nota de supervivientes. A ver. ¿Qué es esto? Una puerta abierta. Era todo lo que hacía falta. A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta y una horda de esos monstruos han entrado en el campamento. Los encerramos ahí y escribimos una nota de aviso fuera. Eso es lo que vimos antes, sí. La puta nota esa que estaba escrita en la pared fuera del recinto y no dentro. Susan y dos de los chicos están conmigo. Que yo sepa. Somos los únicos supervivientes. Tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo. A por los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdí a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle. Cada parte de mí solo quiere rendirse. Y sería muy fácil rendirse a este mundo. Pero no lo haré. ¿Por qué? Porque tengo demasiada fe en la inmunidad. Vale. Bueno. Esa nota tan trágica que vimos parece que hace referencia a esa nota, ¿no? Lo de aviso infectados dentro. En fin. Por aquí. ¿Esto qué es? ¿Una caja fuerte parece esto? A ver. Una combinación. Hostia puta, tío. ¿Y dónde está la clave? A ver, Joel. Saca ahí el... El smartphone. Y mete Google. A ver si sacas ahí la combinación, la clave. Joder. Ahora hay que buscarla, tío. En fin. Cerillas. Vale. Mira. Ni Google ni hostias. Esta es la clave. 8, 21, 36. Esta es la clave. Vale. A ver. Ahora automáticamente creo que esa caja se abre. A ver, Sol. A ver. Vamos a ver. Si hay suerte. Estaba aquí, ¿no? Sí. No. No, no. ¿Dónde coño está la caja, tío? Uy. Ven, toma. ¿Qué es eso? ¿Qué coño está enseñando ahí? Sama. A Eli, tío. Algo no... Algo no va bien, ¿no? Vale. Esa ha abierto la puerta. Perfecto. La caja fuerte. A ver, Eli. Eli, a ver. Ah. Vale. Tardos, tardos. Sam. A ver lo que dices a Eli, que si no me la perviertes. Más de lo que está. A ver, a ver. Familia, ¿a qué cojones hemos venido aquí? ¿A jugar a los dardos, tío? Da, no. Que os jodan a los dos. Si os matan, pues... Yo voy a... A por vosotros, hijos de puta. Bueno. Nosotros a lo nuestro. ¿Verdad, amigo? Venga. Venga. Oh, sí. Qué planazo. Un plan, vamos. Un plan muy apetecible, ¿no? ¡Ey! Mierda, tío. ¿De dónde has salido? Creo que de la calle. Vale. Quedaos aquí. No. Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... Y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. Sí, Eli. Descuida. Volveré con la cabeza de ese tipo. Para que te eches unas risas con él. Vale. A ver. Comienza el espectáculo, chicos. Tío, qué humos. Pero se acaba de salir. ¿Qué cojones? Joder. Ni que te debiese dinero. Hostia puta. Soy un terrorista. Ya lo sé. No es tan malo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Chavad por culo! La madre que me parió, chaval. La madre de Cristo. ¡Chavad! ¡Chavad! ¿Será posible? ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones, tío? Pero... ¿Qué avalancha es esta? ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Puf! ¡Hijo de puta! ¿Dónde coño ha salido este tío? Este estaba aquí, ¿no? Este estaba aquí... Esperándonos, tío. Estaba aquí este campeando el cabrón. A lo calo duty. Hijo de puta, tío. A lo calo duty. Estaba aquí, tío. A ver. Vale, sube, 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 sube. Recarga. A ver. Venga. Sube. ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Joder! ¡Vamos! Vale, un palo que está... Está nuevo. Un bate de béisbol. Me lo quedo. Lo siento, caballero. Te quedo con el... Me quedo con el tuyo. Es mejor. Tú ya no creo que lo vayas a usar más. En fin. Esto tiene mala pinta, ¿no? Esto huele muy mal. Esto huele... Huele muy mal. Vamos a ver cómo acaba esto. ¿Qué cojones? Joder, tío. Eh, tío. Contrólate un poco, ¿no? Hijo de puta, tío. Este tiene trucos o algo, tío. Este... Este tiene que un hack aquí metido. Que nos está viendo, vamos... Hasta... Hasta por... Por detrás de las paredes, tío. Vale. A ver. Vamos a ver. Venga. Despacio. Vamos a ir. Vamos allá. Vamos a buscar un plan, chicos. Un plan a matar a estos cabrones de mierda. El fallo que estamos cometiendo es un fallo muy gordo. Un fallo... Catastrófico. Es no tener munición de Franco, ¿no? Ese es el primer... El primer fallo. Porque con esto... Y con la mira... Lo mataríamos al cabrón este, pero... Ni munición ni hostias, tío. Bueno, a ver. Poco a poco, venga. Vamos allá. A ver. No, aquí estoy yo. Los demás no sé dónde están. ¿Me estarán ahí echando una siesta o algo? Vale. Le veo, le veo, le veo que está ahí. Está ahí... Apuntando, tío. El cabrón. Vale, es que correr ahí a saco al centro es una locura, ¿no? ¿Estáis llorando detrás del coche? No, tío. Estoy pensando en cómo matarte. Mala pécora. Vale, corre, 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 corre. Cubre, cubre, cubre. Vamos, 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 vamos. Joder. Eres un tipo duro, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey, ey! Alma, ay, mira, ¿dónde están? Hijo de puta, tío. Asoma. Asoma la cabeza. Ala. Adiós, cabeza, cabrón. Vale, vale, ven este. Ahí va, por detrás. Por detrás, corre. ¡Por detrás, corre! Vale, 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 corre, corre. ¡Corre! Hijo de puta, tío. Ay, a ver. Te rías, ¿eh? Pues. El último ríe. Mejor, y dos veces, además. Vale, a ver. Ya sabemos que ahí, a la izquierda, hay dos. Junto con el franco este. La mala pécora está el franco. A ver, ¿cómo podemos atravesar todo esto? Por aquí, a ver. ¡Que te calles, hombre, ya! Pesado, eres un pesado. Joder, vaya. Joder, vaya. Vaya, tiro me ha dado, tío. En todos los GT. Joder, puta, tío. A ver. Vamos a ver. A ti, te lo voy a decir. Joder, puta, tío. Es que encima se cachondea. ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Vale! Vale, a ver. No sé si este será un buen sitio o no, pero... Aquí, por lo menos, por detrás estamos seguros. Estamos aquí un poco cubiertos. Vale, vale. A ver. Si venís. Pues yo no quiero jugar, tío. Cómprate un amigo o algo y juega con él. Y le disparas todas las veces que quieras. Y te lo comes y... Si lo ves posible. Pero a mí déjame en paz, tío. Vale, a ver. Está justamente ahí. Enfrente. Vale. Vamos a ver. Es que es lo que os digo, ¿no? Es que... Estamos cubiertos y saben dónde estamos. Estos... Estos tienen un hack. Vamos, como... Mis cojones, tío. De grandes. Vamos a ver cómo... ¿Cómo pasamos esto? Vamos allá. ¿Pero qué coño? ¿Quién me ha dado, tío? ¿Será posible? Joder. ¿A dónde te crees que vas? Vale, vamos a probar a meternos en esta casa. Si llegamos... Que no creo que lleguemos ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos ahí. Mierda. ¿Pero qué haces aquí, tío? Ah, por culo. Cabrones de mierda. Hijo de puta, tío. Es que no me cien un pelo, vamos. Mira, mira. Por aquí viene alguien. Que los estoy escuchando. Los estoy escuchando. Los estoy escuchando, tío. Hijo de puta. Mira, mira. Ahí están, ahí están. Están ahí reunidos. A ver cómo... A ver cómo quieren matarme, los cabrones. Lo están debatiendo, eh. A ver cómo quieren matarme. Vamos a ver. Pues voy a volar la puta cabeza. Vale, ni te muevas. Ni te muevas de aquí, Joel. Vamos a ver. Ya me has visto. Venga, hombre. Vamos a ver. Es que no me lo puedo creer, tío, es que no me lo puedo creer Hostia puta ya A ver, mala pecora, acércate Joder, si es que no veo nada, tío, si es que están todos por aquí Mira, mira, esto está aquí rondando Vale, 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 silencio, 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 silencio Corre, 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 corre Corre, ven aquí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero qué broma es esta, tío? ¿Habéis visto? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Habéis visto esto? Qué falso, tío ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Eran como inmunes, tío Madre de mi vida, no he visto que es igual, tío Un fallo, supongo, ¿no? Un fallo, joder, un poco gordo Me parto, tío, me parto A ver, espérate, vamos a ver, un momento Vamos a ver, chicos A ver, esto es que Hay que buscar la forma de De colarnos aquí sin que nos vean Es que es Vamos a ver, vamos a cambiar de plan Venga, por aquí Aunque nos tiremos aquí media hora Es igual A ver, aquí había uno Por aquí había uno, ¿no? Está Sí, está ahí detrás Vamos a ver Mira, ¿ves? Está ahí, hijo de puta Mira dónde está Joder Es que es acojonante, tío Es que, es que, es que te ponen Vamos, te ponen fino, tío Madre mía El franco, chicos Como no tengáis aquí el franco Lo vais a pasar Putas Ya lo veis Putas, no Lo siguiente, vamos Vamos a ver Mira, este está aquí Vamos a ver si puedo Si le puedo dar Sube, 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 sube La madre de... La madre de qué Venga, termine la frase Capullo Va por culo ya Joder ¿Quieres morir? Toma Joder ¿Qué pesados sois? Mira, mira Es que disparan a los cadáveres, tío Es que están muertos Es que están desesperados, tío Están Están desesperados, tío Por acabar conmigo, tío Hijo de puta Es casi cualquiera, tío Es que son un porrón Es que son un montón, tío ¿Aquí han caído? ¿Cuántos han caído aquí? Han caído cinco por ahí, ¿no? Sí Hago en la puta, tío Vamos a ver Estamos medio bien ahora mismo, ¿eh? Estamos medio bien A ver Ni el tuyo, tampoco Va la pécora Mira, es que está justamente aquí el cabrón Pero es que no recuerdo Si era invencible Es decir No se le puede matar Hasta que no le rodemos por detrás Entremos en la casa Y le metamos ahí con un Con el palo en la cabeza Pero Desde aquí me da a mí que sí Que no se le puede matar Con lo cual, más reto, ¿no? Porque esto es jodidamente difícil Como ya lo veis A ver Mira, mira Vienen más, tío Joder Hostia puta Cuatro, tío Venga ya La tribu entera, tío Venga Joder Toma ¿Dónde te has metido, pedazo de mierda? ¿Dónde te has metido? Vamos, vamos, vamos Venga ¿Cuándo va a salir tu coleguita? Venga Acércate, tío Sin miedo, venga Sin miedo Vamos, no te voy a comer Solamente voy a Apalearte Los sesos De forma descontrolada Cabrón Joder Es que cualquiera cruza, tío De en medio Vamos a ver Pensemos Podemos crear Una bomba de estas Vale Así que Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos A tomar por culo Me la juego Vamos, vamos, Joel Vamos, vamos Vamos, vamos A ver si puedo entrar Toma, me he colado delante de vuestra jeta Hijo de puta Vale, a ver Calma, calma, calma Están aquí, madre mía Qué invasión, tío Me cago en la puta El puto Franco está arriba, eh O sea que hay que Entrar arriba para Detenerle Venga, pasa Pasa, 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 pasa No, 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 no ¿Qué cojones? Joder Vamos, 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 vamos Vamos rápido, chicos A tomar por culo Paso a estar aquí diciendo ya Más el tonto Muriendo más veces Vamos a ver ¿Dónde está este? Espérate, por aquí arriba Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Que yo te vea Se está por aquí Se está aquí, creo Aquí dentro está Mírale, tío Mírale Qué cabrón Ala Menos mal, tío Bueno Hora de cubrir Hostia, tío Me toca repartir Cabrones Vamos, vamos Venga, vamos Toma A ti no te dejo ni bajar Cabrón Vamos, ahí muere A ver, qué pasa Vamos, chicos Vienen más Vale, vale Calma, calma Venga, vamos Nos gusta esto, eh ¡Hija! Vamos ahí Joder Eh, ¿qué estás pidiendo? ¿Sigura? ¿Dónde vas? Vamos Vamos, vamos, vamos Mira, aquí está Este, aquí está Este, aquí está El tanque, tío El tanque, tío Hostia, tío ¿Y qué hago yo con esto, tío? Es blindado Esto no le afecta a las balas Esto necesita aquí un cohete Puto tanque, tío Es que Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, que nos acribillan Vale, sale alguien Sale alguien Venga, sal Otra vez ahí Cabrón Ahí está Aparcado Eh, de nada Hostia, tío Ha costado, eh A veces la solución más sencilla Es la que más cuesta, tío Joder Los han matado cuatro veces Intentando matar a todos Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Ey, ey, ey! ¡Eli! Pero ¿Quieres moverte, zorra? ¿En serio? Es que sí Mierda, tío Mierda Todos los que vienen ahí Joder ¡Aaah! ¡Vamos! Morir ¡Zorras! ¡Zorras! ¡Lasgador! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, son muchos, tío Venga ya, venga, hombre Venga ¿Qué cojones es esto, tío? Mira, 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 mira ¡Mira! ¡Dios mío de mi vida, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura es esta, tío? ¿Cómo corren? ¡Hijos de putas! Como perros en celo, tío ¿Estás bien? Aquí, hijo ¿Algún herido? No, no Todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha Joder, lo que ha costado esta puta parte, tío Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Ah, tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie Ellie No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis ojos Vale Puto loco, tío Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? De ti Veamos Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Te voy a sacar Los contones ¿Qué sacas? ¿Un muñeco? Ven Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Un muñeco Ese muñeco me suena a haberlo apistado antes ¿No? Vale Ahora es cuando debe estar diciendo Hostia tío Está infectado Ahora es cuando debe estar diciendo ¿Qué cojones hace Lidándome esto? Este muñeco de mierda Tan sucio Está infectado tío Hostia Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale Sam Oh oh ¡Pero qué! Hostia tío ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios joder! ¡Eli! ¡Eli! ¿Estás bien? Dios mío ¿Sam? No Oh no Sam Henry 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 ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Vale 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 Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie Henry Es todo culpa tuya Henry Henry No La puta tío Hostia Joder Que real tío Me cago en todo Madre de mi vida tío Que real eh Super real tío Joder Increíble Fondado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City ¿No? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para... Sí uff Uff Emocionante eh Madre mía Que escena tío No sé ni cómo me siento Realmente no sé si... No me acordaba Ni siquiera si Henry Intentaba disparar a Joel Pensaba que le iba a disparar tío Pero lo que no me acordaba Es que se mataba a él Se hacía ahí un suicidio Rápido Joder tío Bueno Ahora no sé ni cómo realmente Estamos aquí ¿No? Porque no se ha visto como el... Ni Joel y Eli Pues han llegado aquí Automáticamente así Por la cara ¿No? No sé cómo Ha sido esto Pero bueno Joder Qué escena tío Qué emocionante En fin Ya que estamos aquí Esto es otro pueblo Otra ciudad Otra zona Chicos pues Vamos a guardar ¿No? Vamos a cortar el capítulo 20 aquí Vamos a seguir con el capítulo 21 En la siguiente parte Vale Espero que ahora Pues no me pase como os he dicho antes Como el último vídeo que publiqué Ahora comprobaréis Supongo que esté todo bien Todo guardado Que esté todo correcto para subir Y bueno Poco más chicos Me despido Espero que este capítulo Sobre todo lo que hemos visto a continuación Es una de las mejores escenas ¿No? Por ahora que hemos visto pues Os guste Así que Sin más Me despido Un saludo para todos chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias a todos los que nos vemos Gracias a todos los que nos vemos Gracias a todos los que nos vemos